Buenas tardes, hello, buenas tardes a todos aquí tomándole un video, bueno está oscuro tomándoles un video a mis muñequitas, ya están todas con su traje hecho de mi mano todos los vestiditos los hice con mi propia mano y todas les hice un diferente estilo miren bien, ella su vestido es fancy pero me quedó lindísimo y ese fue un poco difícil hacerlo pero lo logré, casi me daba por vencida, casi me daba por vencida pero hice el último intento y me quedó lindísimo, bueno tal vez no lo pueden apreciar mucho porque está oscuro, tal vez haga otro video y este otro está lindísimo ahí fue el primero a la negrita le hice un poncho y su gorrito un gorrito le hice miren que lindo me quedan unos vestidos ahí tiene su rosita también hecho de mi mano todo fue hecho de mi mano miren que bello así que anímense anímense ustedes también quería mostrarle mi challenge mi reto que me hice yo en hacer el vestido a todos mi muñeca y bueno acepto por el fans igual que es este no me atrevo a hacerlo para una niña grande pero este sí me atrevo este me atrevo este otro sí me atrevo y el poncho también me atrevo para Canadá así que bueno espero les guste mi video y que sigan gozando su día Dios les bendiga un fuerte abrazo y gracias por mirar Floral Creation bendiciones gracias a Вторos nos encontramos Gracias.